Hola, bienvenidos. Espero que estén todos muy bien nuevamente. Ahora que hemos ido a través del espacio de Ketz y como se van a ver los observables en el espacio de Ketz, vamos ahora a explorar casos particulares. El primer caso particular que vamos a estudiar es el caso en que resulta que el espectro de un observable es discreto. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se particulariza o cómo generalizar esto. Entonces vamos a suponer que tenemos un observable o un operador con espectro discreto. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores que él puede dar son valores que yo puedo distinguir uno del otro fácilmente, o sea que puedo numerar. O sea, tengo un conjunto de valores propios numerable. Habíamos visto que entonces a cada valor propio le corresponde un Ketz propio. Puede haber ahí una pregunta, pero vamos a suponer que por ahora, que por cada valor propio, entonces tengo un Ketz propio, entonces si tengo un espectro discreto, sabemos que a este le corresponde un conjunto discreto numerable de Ketz propios, y por los teoremas que demostramos la vez pasada, entonces estos señores forman una base del espacio de Ketz, una base discreta. que vamos a suponer que a estos Ketz los hemos normalizado. Y por los teoremas que vimos la vez pasada, son ortogonales. ¿Listo? Entonces tenemos una base ortonormal del espacio de Ketz. ¿Esto qué implica entonces? Que cualquier Ketz en el espacio, yo lo voy a poder descomponer en términos de la base. Eso tiene que estar ahorita claro. ¿Ok? Donde estos coeficientes de aquí, se pueden entender como la predicción. Y de los ejercicios que ustedes vienen haciendo, esta proyección se ve como el producto interior. ¿Cierto? El producto interior entre el Ketz y la base. Ahora vamos a utilizar esto para hacer algunas, obtener algo interesante que nos va a ser útil. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar de que esto es un número complejo y puedo entonces ponerlo donde yo quiera. Entonces voy a ponerlo a este lado. Ahora sin colorcitos. Hasta ahí no hay ningún misterio, simplemente estoy reescribiendo este a este lado. Ahora sí, voy a utilizar el axioma de asociatividad que estudiábamos la vez pasada. ¿Ok? Entonces este, por el axioma de asociatividad, lo puedo describir de la siguiente manera. ¿Cierto? ¿Cierto? Simplemente estoy aprovechando que este es un producto interior que puedo verlo como un producto exterior, a veces aplicado sobre esto. Ahora, este señor no depende de I, entonces lo podemos extraer de la sumatoria. Entonces, ¿qué estamos identificando acá? Estamos identificando que efectivamente, al utilizar el axioma de asociatividad, podemos reescribir este ket de esta manera. Pero, esto es completamente general. Hemos cogido un ket arbitrario en el espacio de kets. ¿Cierto? De modo que, entonces, este señor que está aquí, es un operador que actúa sobre cualquier ket y me devuelve el mismo ket. Ese es nada más ni nada menos que el operador identidad. Entonces, concluimos lo que tenemos acá. Que el operador identidad se puede describir de esta manera. ¿Ok? Bueno, eso va a resultar bastante útil. Porque resulta que a veces nos conviene, por ejemplo, aquí que tenemos un producto interior, vamos a reescribirlo de la siguiente manera, sin cambiar nada. Porque este, yo sé que es igual a alfa. ¿Ok? Y reemplazando lo que tengo aquí, esto es igual a alfa. Qué pena, un poco chiquito. Vamos a, ahí, alfa. utilizando nuevamente esto que está aquí. Y puedo meter este en la sumatoria porque no depende de i. Entonces, tengo que esto es igual a alfa a i, producto interior, veces a i alfa, producto interior también. Y este señor que está acá, es c i. Y este es c i complejo conjugado. O sea, lo que tenemos acá es entonces vemos, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar esta expresión del operador identidad para obtener relaciones sencillas. Esto es un resultado que ustedes en los ejercicios estaban mostrando, utilizando, partiendo de aquí. aquí lo estoy haciendo de otra manera. Bien. Entonces, tenemos una forma de representar operadores en bases discretas. Después vamos a ver un poquito mejor cómo, por ejemplo, este conjunto de operadores me va a permitir expresar cualquier operador en el espacio de KET. déjenme presentar otro tipo de operador que es el operador proyección. Este resultado, esta definición que está aquí es completamente general. No depende de que haya una base discreta ni nada de eso. Entonces, es una definición que no depende de lo que acaba de decir. ¿Por qué se le llama proyección? Porque si ustedes actúan cualquier, el operador sobre cualquier KET, él les va a devolver un KET que es proporcional al KET con el que yo construí el operador, como se ve acá. ¿Ok? En particular, pues es una cuestión de aplicar esto sobre cualquier KET. Ustedes van a obtener este resultado acá. Que es el que nos va a importar ahorita. Más adelante vamos a utilizar ese resultado. En sentido estricto, esto que acabé de decir no es un operador proyección. ¿Por qué? Un operador proyección tiene que ser tal que cuando yo lo aplique dos veces no pase nada. Y eso va a suceder solamente si el KET con el que yo lo construí tiene norma 1. Entonces veamos. Cojamos el operador proyección y elevémoslo al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado y es un operador proyección, tiene que ser igual a haberlo aplicado solo una vez. Veamos. Entonces voy a hacer esto. Aquí acabé de utilizar el acción más asociativo para ver la acción de este sobre este como un producto interior aquí en el de la mitad. Ahora, por hipótesis, este señor tiene norma 1, o sea que este producto interior es 1. ¿Listo? Bueno, de pronto alguien suspica, me dice, no tiene que ser 1, podría ser una fase. Eso es cierto. ¿Cierto? Pero vamos a suponer que es 1 efectivamente y tenemos que entonces aquí simplemente obtenemos este señor acá y obtenemos entonces que efectivamente este operador aplicado dos veces o al cuadrado es igual al inicial, que es una propiedad propia de los operadores proyección. Sí y solamente sí, la norma de este señor es 1. Ahora, aquí yo había cogido un KET arbitrario, pero yo puedo coger un KET de la base, ¿ok? y que lo que estoy obteniendo entonces es una proyección en la dirección de uno de los KET de la base. ¿Quién es el coeficiente que aparece aquí? Viendo la definición que vemos acá, este coeficiente es precisamente la componente en la dirección de la base que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ese operador de proyección me va a permitir definir cuánto tengo un K o qué componente tiene mi KET en esa dirección de la base, en este caso, si estoy hablando de la base. Una propiedad importante es que si ustedes cogen todos los operadores de proyección asociados a cada uno de los elementos de la base y los suman sobre toda la base, obtienen esto, pero esto que está aquí es precisamente el operador unidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes suman todas las proyecciones, les tiene que dar uno. Ahorita, en unos minutos, vamos a darnos cuenta que eso tiene relación con el hecho de que la probabilidad se conserve, que es una de las bases fundamentales de la mecánica cuántica y de la física en general. Ok, entonces aprovechemos lo que hemos construido hasta ahora, lo que hemos establecido, para ver otras características del espacio cuando tengo una base discreta. ahora aprovechando que tengo una base, podemos coger un subconjunto de la base. ¿Ok? Aquí yo los puedo ordenar como yo quiera, no va a haber distinción, he ordenado los kets de tal manera que voy a coger los n primeros y esos son parte de la base. ¿Listo? Entonces, vamos a, uno puede mostrar que estos en sí mismo forman una base y de qué subespacio de un, perdón, de qué espacio va a ser un subespacio. O sea, este señor E' en sí mismo va a cumplir todas las propiedades de un espacio vectorial y todos los vectores que están aquí adentro van a estar aquí. Entonces, es lo que llamamos un subespacio y ese subespacio pues tiene dimensión n porque la base de él tiene n elementos. Ahora, así como uno puede construir un subespacio de él, un subespacio, puede obtener un complemento que es simplemente tomar los kets que deje por fuera de este conjunto y ellos mismos también hacen un subespacio de tal manera que ningún ket o ningún vector que esté aquí va a estar acá. Y eso lo denotamos de esta manera, o sea, que su intersección es el vacío, no hay ningún ket compartido, ninguno de los dos y la unión de ellos dos forman el espacio de kets total. Y como la unión de ellos dos forman el total, entonces la dimensión del espacio total va a ser la soma de las dimensiones. Fíjense que yo aproveché el hecho que tenía una base discreta para construir esto, pero en realidad esto que he dicho aquí, la definición de un subespacio digamos, y el complemento no depende de eso, ¿ok? Aprovecho esto es para decirlo de una manera mucho más específica. Entonces, podemos construir un subespacio y dado un subespacio yo tengo un complemento que su suma o la unión de esos dos subespacios forman el espacio total. Ahora, también puedo definir proyectores, así como teníamos antes un proyector en un solo ket, puedo definir el proyector p' que lo que va a hacer es coger cualquier ket y proyectarlo en el subespacio. ¿ok? Entonces, este señor de aquí que es la suma de todos los proyectores de los ket que están en este subconjunto, va a, cuando se aplica cualquier ket en el espacio E, resulta en un ket en el subespacio. Y lo mismo puedo definir un proyector en el complemento que es simplemente la identidad menos el proyector que acá debe definir acá. O sea, de aquí lo que me va a quedar es una suma similar a esta, pero entonces la suma va a correr ya no desde 1 hasta n, sino desde n más 1, seguido con el resto. Y la acción de este proyector sobre cualquier ket del espacio de kets va a resultar en un ket que está en el espacio, en el espacio vectorial complemento. ¿ok? Bien, entonces esto, como les digo, esto es bastante general de la, del, de las matemáticas de espacio vectoriales. Déjenme volver a lo que nosotros, a lo que nos interesa y aprovechemos, vamos a aprovechar esto que hemos establecido para simplemente enunciar el tercer postulado de la mecánica cuántica en nuestra visión del, desde el, la escuela de Copenhagen. Entonces, ¿qué es lo que me dice el postulado de medición? Cuando ustedes midan, el sistema va a estar obligado a quedar en un estado, pero ese estado es un estado particular. El estado va a ser un estado propio del observable que yo esté midiendo. ¿ok? Entonces, viene un sistema, yo mido y después de la medición el sistema va a quedar en un estado. ¿En cuál? En un estado propio del observable que yo esté midiendo. ¿ok? ¿En cuál de los estados propios de ese observable? Pues, el que le corresponda el valor propio que yo mida. Fíjense que el haber ido a través del experimento de Stengerlach y haberlo comprendido ya nos permite aquí entonces entender mejor que lo que me está diciendo este postulado. ¿cierto? Entonces, ya por ejemplo medíamos SZ y SX y cada vez que íbamos a través de un filtro el estado que el sistema quedaba en un estado o SZ más o SZ menos dependiendo si yo escogía el de arriba o el de abajo. y si yo volvía a medir el de arriba entonces volvía y obtenía el mismo resultado porque ya el sistema estaba en ese estado y si medía el de abajo en el AS de abajo volvía y obtenía ese resultado porque el sistema ya estaba en ese estado. Entonces, cuando yo mido mido valores y estoy seguro debido al postulado que el estado del sistema que yo estoy el sistema en qué estado quedó al estado que le corresponde al valor propio que yo estoy midiendo. Ahora, ya que hemos construido lo de las predicciones nos estamos dando cuenta que una medición prácticamente lo que está haciendo es coger un estado y proyectarlo en una de las direcciones de la base propia del observable la base de los kets propios. Entonces, este postulado lo que me está diciendo es que medir es equivalente a hacer una proyección dejarlo solamente en la dirección de un kets propio del observable. Además, aquí recordando un poco la filosofía que llevó a Heisenberg en la década de los 20 a empezar a construir todo esto era decir de todos los posibles valores yo solamente me voy a quedar con los que yo pueda medir. Efectivamente, aquí lo que me está diciendo es que los únicos valores que pueden resultar de esa medición son los valores propios del observable. Si ese valor está fuera del espectro entonces ese resultado no puede resultar no va a salir de una medición solamente son posibles los valores que están en el espectro. Entonces, veamos eso en el caso no degenerado. Recuerden que degenerado quiere decir que a un valor propio le corresponde solo un kets propio. entonces en el caso no degenerado supongamos que estamos ahí y vamos a medir un observable A y ese observable A le asigno unos kets propios ahí. ¿Listo? Entonces, el sistema viene en un estado alfa y como este observable lo puedo utilizar estamos suponiendo que es un operador hermítico entonces los kets propios forman en sí una base entonces este estado lo puedo escribir como una superposición de los kets propios del observable. Ahora, el postulado lo que me dice es si ustedes llegan a medir este sistema y miden el observable A van a obtener por ejemplo un valor aquí supongo que yo medí un valor ahí y como el sistema no es degenerado entonces yo estoy seguro que al medir el valor ahí entonces el sistema quedó en un estado al estado correspondiente a ese valor propio que lo yo voy a llamar ahí. Seamos más específicos supongamos que lo medimos en acá el valor que queda es el acá. Estamos completamente seguros que si yo mido este el estado en el que quedó el sistema es acá. Bien, ese es sencillo porque estoy en el caso no degenerado dado un valor propio le queda un qued propio. La pregunta que uno se puede hacer es ¿qué pasa en el caso degenerado? Donde dado un valor propio tengo más de un qued propio asociado. Bien, entonces ¿qué pasa ahí? Una pregunta es ¿queda en un solo estado? Sí. Eso es del postulado es claro. Cuando yo mido queda en un estado propio. ¿Listo? Ahora lo que yo no sé es cómo voy a expresar ese estado. ¿Listo? Lo único que puedo decir es que ese estado va a estar en un subespacio dado por los quets propios correspondientes al valor que yo medí. ¿Listo? Entonces una cosa que vamos a ver más adelante es que dado un valor propio degenerado entonces yo le puedo asociar un subespacio que va a estar armado o formado por los quets propios asociados a ese quets propio y entonces cuando yo mida ese observable y obtenga ese valor propio lo que yo puedo decir es que el estado está en ese subespacio entonces vuelvo y obtengo lo mismo que teníamos aquí pero entonces ya no digo que es una proyección en una dirección lo máximo que yo puedo decir es que la proyección se va a dar de esta manera con un proyector en el subespacio del valor propio correspondiente que lo vamos a conocer como el subespacio invariante respectivo entonces lo siguiente que vamos a ver es que con todo esto que hemos construido podemos de alguna manera olvidarnos de los quets y volver a un espacio donde nos sentimos a veces más cómodos que es el de matrices pero eso será la próxima vez que son 2 3 Gracias.